¡Buenas gente chicos! Bienvenidos de vuelta a este nuevo vídeo y gente, como estáis viendo aquí tenemos un campo de fútbol 11, ¿vale? que hemos alquilado y por aquí veis un poco cómo es el campo de este pueblo, ¿vale chicos? y vamos a hacer algunos retos hoy con mis primos y quiero que este vídeo solo para empezar hemos de llegar a 300 likes solo por esto, ¿vale chicos? porque vamos a hacer algunos retos bastante chulos estos días y no tendréis que grabar más de un vídeo, ¿vale? y bueno gente, eso sí, vale, ahora mismo no tengo las ambas puestas, o sea, voy a hacer un salto y me las voy a poner, ¿vale chicos? 3, 2, 1... Bueno gente, pues aquí veis, ¿vale? ya me he puesto las ambas de fútbol vamos a hacer algunos retos, pero primero os pongo unos unos picos aquí en el barco vale gente, este es mi primo Cristian, ahora vamos a hacer unos retos con él, os dejaré su Instagram por aquí, pues si le queréis seguir y vamos allá bueno bueno golazo bueno gente chicos, este es mi primo Iván, os dejaré su Instagram por aquí, pues si le queréis seguir ahora vemos unos retos con él chicos y vamos allá también mira pues si le queréis irme en los papeles y mi madre me haría mucho dinero vale, 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 vale vale, vale, vale Madre mía Igual yo estoy grabando todo el rato Te vas a meter seguro, por todos tus fans Es que está blanda Está blanda, sí, sí, está blanda Madre mía, vaya a pegar el tío de mierda tirado Chicos, primer lanzador del Crossbar Challenge Y va Va a golpear Madre mía, chicos, he estado súper cerca Súper, súper cerca Venga, gente, segundo lanzador Cristian Se coloca Del chute ahí Venga Me queda muy mal ¿Le vas a dar? Estoy calentando Oye, tío, vaya pase, ¿no? Es que medio punto va a ser campeón Es lo más probable, sí Es lo más probable Míralo, míralo, míralo Pero bueno La primera vez que salen toda la mañana Venga, parado Venga, 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 venga Segundo tiro Diván Lanzamiento y Venga Esa que de puerta Un despeje Increíble Segundo lanzamiento de Cristian Se va a colocar Venga, venga Ahora caía Ahora caía Sí, no espera que caiga El público que la coja Voy descalzo Sí, sí, sí Excuses, excusas Sí, sí, sí Venga Motívate, motívate Esa es Madre mía Esto no lo pongas, ¿eh? Eres un drama Estás haciendo toques Esa es la presentación Usman Usman de Belé Venga, como Ronaldinho Así como de lado Sí, sí, sí Es eso, es eso No es que sea malísimo Último tiro de Iván Vamos allá a lanzar No se toma ni tiempo Allá, vas a coír Casi, casi, casi A nada Ha estado a nada Ha estado a nada Ha estado muy cerca De darle al palo Un despegamiento de Cristian Se prepara Va directo a la bola Ahí La técnica Cristiana ha hecho La de subir y bajar Casi, casi, casi Venga, venga Vamos Está ahí, está ahí Vamos para allá Vamos, motivación Si le doy, gano Si le doy, gano Tranqui, tranqui Que no le va Uy Le esperas con la papaya Se van a altas Sí Vuelve a decir Vale, gente Como somos muy malos Haremos otra ronda Vale, chicos Vamos a por la ronda número 2 Y a ver qué pasa A ver si le damos algún tiro Vamos allá Segunda ronda Primer lanzamiento de Iván Va a disparar ¿Esto qué es? Ha estado a nada, eh ¿Esto qué es? A nada, chaval Estoy rozando, tío Estoy rozando A un toquito, tío A un... A nada, chavales Vamos allá Segundo lanzamiento De Cristian Se prepara ¿Va a chutar? ¿Va a chutar? Sí Se cae, se cae el aire Ojo al viento, ojo al viento, eh Bueno, puedes volver a proclamarte campeón Segunda ronda Primer lanzamiento No, no, la pienso Directo, directo Directo Hostia, tío Es que estoy mandandole daño a la portería Es que desviado, eh Madre mía, qué malo soy Balón Joder, es que no hay ningún balón por aquí ¿Eh? Pasa, pasa Balón, balón Oye, tío, pero pasa una bola Balón A ver, a ver, a ver Calma, calma, por favor Bueno, gente, lo que os quería decir Antes de acabar el vídeo, chicos Que sepáis que no ha dado tiempo A grabar el final del vídeo, ¿vale? Habíamos preparado Una segunda ronda Pero no por problemas técnicos de la cámara No sé qué ha pasado Que no se ha grabado, ¿vale, chicos? Bueno, y también habíamos preparado Una tienda de penaltis para acabar Pero no sé Al final hicimos que ganar a Cristian Porque hizo un palo Y bueno, no sé Para que ganara alguien Y para que no quiera el vídeo así Tan cerrado Porque son muy malos Chicos, ya sabéis Los Instagrams de mis primos Los tenéis por la descripción Y, mira, el mío Mi Twitter y mi Twitch También por la descripción Que por Twitch Siempre hago algún que otro directo ¿Vale? Que sepáis Un momento Que sepáis Que si os queréis suscribir al canal Pues es totalmente gratis Se me ayudáis muchísimo Y la meta de los likes son 300, ¿vale? 300 likes Ayuda muchísimo A que el canal Siga creciendo Y pues Es una meta Que la verdad Que está bastante guapo, ¿vale? Voy a coger el trofeo Ya que lo tengo aquí ¿Vale? Este es el trofeo Que le dimos al ganador ¿Vale? Espero que os guste Aquí veis el trofeo Que se llevó Christian Que ahora mismo Está celebrando ahí La copa Bueno, y este es el trofeo Que ganó Y bueno, que lo dejaré por aquí ¿Vale? Bueno, gente Para acabar el vídeo Dejad un like Suscribiros, chicos Activad la campanita Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!